Me gusta mucho patinar, patino desde hace diez añitos así y creo que el skate es una forma de divertirse y mostrar lo que tú piensas sin palabras. Si tienes algún problema, pues la gente se desahoga de alguna forma, pues nosotros nos desahogamos patinando y cuantas más horas de práctica mejor saldrá el truco, más trucos nuevos tendrás, todo eso. Yo por lo menos siento como que he nacido para patinar. Cuando llevo cuatro o cinco días ya sin patinar me siento muy mal, me siento como ansioso que tengo que sacar la adrenalina para afuera y es una muy buena forma de quedarme tranquilo. Este proyecto vino a cabo una noche así de locura. Estábamos con los amigos en una discoteca y lo llenaron todo de humo. No nos veíamos ni los pies, nada. Dijimos, esto lo llevamos a la rampa. Y como la marca Van tiene la idea de ser creativo, de cuando te veas esto abrir tu mente a otras movidas, pues tuvimos la idea de poner un halfpipe entero y llenarlo de humo y empezar a patinar. Lo más complicado y a la vez lo más interesante de este proyecto ha sido poder patinar sin ver absolutamente nada. Guiarnos simplemente por la mente y por nuestros instintos, como bien dice. Era difícil porque no veíamos, pero solo están los pies, no hace falta que lo tengas en los ojos. ¿Por qué patino? Pues porque realmente es como canalizo mis emociones. No sé, me siento libre patinando. Es una explosión de sentimientos que no se pueden explicar. Adrenalina, emoción, dolor, superación personal, amistad, libertad. Todo, es todo. Es una unión de todo.